Buenos días a todos. Mi nombre es Alberto Bonilla y soy el responsable de Marketing de Energía y Medio Ambiente en Tecnalia. Primero de todo, lo que queremos es agradeceros vuestro interés en esta jornada virtual sobre oportunidades industriales ligadas a la captura y usos del CO2, jornada que hemos organizado en colaboración con la plataforma del CO2 y con la clima. En ella vamos a poder ver toda una serie de iniciativas industriales relacionadas con la captura del CO2, así como varias alternativas para utilizar este CO2 capturado. En pantalla tenéis la agenda del evento. En principio, cada uno de los bloques va a tener una parte expositiva. Los bloques tienen todos un ponente, excepto uno que va a ser compartido entre tres ponentes. Y tras la parte expositiva vamos a tener un pequeño turno de preguntas de unos 5 o 10 minutos en función de la longitud. Las preguntas las podéis ir haciendo utilizando la parte de la aplicación referente a preguntas. Las podéis ir haciendo durante la exposición, pero las vamos a contestar al final. En principio, el webinar, este webinar, esta jornada se va a grabar en vídeo y se os va a mandar un enlace para que podáis acceder al mismo. Hemos preparado también una encuesta que os vamos a hacer llegar a la finalización del webinar. Os pedimos encarecidamente que la rellenéis. No es una encuesta larga, no creemos que tardéis más de 10 minutos. Y a nosotros realmente el tener este feedback vuestro nos ayuda mucho a organizar nuestras actividades y para poder organizar futuros eventos en esta línea. Y sin más, pues comenzamos con la jornada propiamente dicha. En la jornada, pues ya veis que el primer ponente es Luis Díaz Fernández. Luis Díaz Fernández, desde marzo de 2015, es el presidente de la Plataforma Tecnológica Española del CO2. Luis tiene más de 25 años de experiencia en este sector, en el sector de la producción de energía, habiendo trabajado primero como ingeniero responsable de la puesta en marcha de los resultados de centrales térmicas de Foster Wheeler Energía PTA y posteriormente fue director de la División de Energía de Servicios y Proyectos Avanzados. Hasta diciembre de 2019, Luis ha ostentado el cargo director de la Central Térmica de Perea, propiedad de UNOSA, donde fue el responsable del proyecto de captura de CO2 por carbonatacinación desarrollado conjuntamente con EDESA y el INCAR del CSIC. Luis, desde su posición, desde su visión, desde su conocimiento en el marco de la Plataforma Tecnológica del CO2, nos va a hablar sobre la situación de las tecnologías de captura, almacenamiento y usos de CO2 en España. Luis, cuando quieras tienes la palabra. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Tecnaria la invitación para participar en esta jornada como representante de la Plataforma Tecnológica Española del CO2. Como veis, mi intervención pretende dar unas pinceladas de la situación de las tecnologías de captura, almacenamiento y usos del CO2 en España. Si vamos al índice, primero hablaremos un poco de la situación actual en España, después los próximos pasos a dar en cuanto a estas tecnologías, un esbozo de las principales capacidades de tecnologías de captura, almacenamiento y usos del CO2 en España, algunos ejemplos de plantas y usos de investigación, y unas pequeñas pinceladas de lo que es la Plataforma Tecnológica Española del CO2. Empezando por la situación, pues ahí veis un par de cuadros. El primero es un cuadro informe de la Agencia Internacional del Medio Ambiente, donde veis las emisiones, la evolución de las emisiones de combustibles fósiles entre el 2000 y el 2019, con unas tendencias, ligeras tendencias a la baja en la Unión Europea y en Estados Unidos, con un alza casi salvaje de China y con una progresiva alza que irá más en India. El recordatorio de la izquierda, solo el 1% de estas emisiones se utilizan actualmente. Después vemos un cuadro que pertenece a Eurostat, donde veis las estadísticas de emisiones de gases de efecto invernadero. Como veis, España está bastante por encima de la media de los 27 de la Unión Europea. Bueno, en esta figura es interesante el cuadro de la izquierda, donde veis un poco la evolución durante estos años de lo que ha sido la captura y el almacenamiento de carbón. Bueno, grandes eventos, grandes cosas, subidas, caídas, como veis, es un poco evolutivo. El cuadro de la derecha, de Global Science Institute, es una medida, intenta ser una medida del índice de preparación de cada país respecto a las tecnologías de captura, almacenamiento. Entonces, como veis, España está más bien hacia la mitad, hacia la mitad baja. Es importante que miréis el cuadro de abajo. La idea es que no existen barreras tecnológicas que impidan el desarrollo de las tecnologías en España, sino más bien barreras políticas y comerciales. Y, como veremos más adelante y veremos a lo largo de esta jornada, la industria española está preparada para la implementación de las tecnologías. Un poco de historia. Un poco de historia de la evolución de lo que ha pasado con las tecnologías de captura, almacenamiento y uso del CO2. Entre el 2006 y el 2011 hubo un momento de grandes iniciativas, de posibles incluso plantas comerciales o plantas ya industriales, con captura, que no se llegaron a ejecutar, pero sí se ejecutaron un montón de plantas piloto, de demostración de las tecnologías que, en general, dieron resultados excelentes. Pero entonces aparece la crisis. La crisis empieza ya en el 2008-2009 hasta el 2011. Lleva un periodo entre el 2011 y el 2014 donde hay una importante reducción de fondos y significa el fin de los grandes proyectos. En el periodo entre el 2014 y el 2020 se produce una vuelta importante al laboratorio, o vuelta a Bimas de Masí, con una cantidad de ideas, de nuevas tecnologías y nuevas posibilidades. Los principales logros en el periodo 2006-2020 fue que España fue uno de los primeros países en impulsar una planta piloto que desarrolló un concepto de emisiones negativas. La aplicación de la carbonatación y calcinación como una de las tecnologías de segunda generación más prometedoras, España contó con la primera planta piloto de esta tecnología a nivel mundial. Comet, que fue el primer estudio en analizar una viabilidad tecnológica de la integración de las infraestructuras de transporte y almacenamiento para España, Portugal y Marruecos. Ontomín fue una de las primeras instalaciones en emplear técnicas mineras prospectivas de bajo coste para almacenamiento. Y se produjo un gran impulso, un enorme impulso, y yo lo viví personalmente en la plataforma, de los usos del CO2. De ser prácticamente una cuestión menor, pasó a ser una parte fundamental de nuestra plataforma. Desde 2011, la Alianza por la Investigación e Innovación Energética de España-LINE, que es un acuerdo público-privado con el objetivo de reforzar el liderazgo internacional de España en la innovación energética, se produjeron varios estudios. Primero, una es la que existe el potencial de desarrollo de las tecnologías energéticas, 2015 y 2017, y después Alianza nos pidió a todos los participantes que definiéramos lo que considerábamos iniciativas tecnológicas prioritarias. En principio, se pedían tres por cada plataforma. Nosotros, teniendo en cuenta que tenemos varias ramas, decidimos sacrificar un poco el transporte y definir una serie de tecnologías prioritarias en captura, en usos y en almacenamiento. El carbonatación-calcinación, el calcium looping en captura y el chemical looping, como dos tecnologías en buen desarrollo en España. En usos y transformación, tecnologías de mineralización, la producción de fertilizantes, la producción de combustibles, la producción de polímeros y los combustibles solares. Y en almacenamiento, nuevas herramientas y aplicaciones de métodos de exploración geofísicos, las tecnologías de perfumación e inyección desde el punto de vista minero, y no de otras tecnologías, quizás del petróleo o gas, y evaluación de riesgos de proyectos de almacenamiento de CO2. Con esto no queremos decir que esto es lo único que hay en el campo, es simplemente lo que en aquel momento considerábamos prioritario, aunque se han abierto, pues, lógicamente, muchas más posibilidades. Próximos pasos. Bueno, aquí empieza un poco la idea de lo que es la estrategia de descarbonización a lo largo del plazo 2050. El plazo hasta 2050, quiero decir. Esta estrategia está basada en las líneas de actuación que veis por ahí, que van desde la electrificación, eficiencia energética, evidentemente la instalación de más renovables, y también, como veis a la izquierda, en el globo gordo, pues, no se descarta la captura, almacenamiento y usos del CO2. Dicho por el Gobierno de España, en noviembre de 2020, existirán emisiones en los procesos finales, sobre todo industriales, que serán difícilmente eliminables, por lo que la captura, almacenamiento y el uso del carbono también podría jugar un papel en el sector. Retos y buenas noticias. Retos, el primer reto importante es el principio de que el que contamina paga contra un precio insuficiente de emisiones de CO2. Es decir, todavía es más barato pagar por emitir que la implementación de tecnologías de captura. Barreras legales. Bueno, esto quiere decir un poco que, a nivel regulatorio, quizás somos un poco lentos como país. Y, bueno, percepción pública contra éxitos de aceptación de proyectos locales. Ha habido muchos proyectos locales o de zonas reducidas, proyectos pilotos, etcétera, que han tenido éxito técnicamente y, sin embargo, pues no han conseguido calar en la opinión pública. La percepción pública sigue siendo mala. Las buenas noticias son la estrategia de descarbonización hasta 2050. Otra buena noticia es la hoja de ruta de la industria cementera, donde pretenden también alcanzar la neutralidad climática en 2050, incluyendo las tecnologías de captura, almacenamiento y usos. Más oportunidades de ayudas para la I+, D+, I y nuevos proyectos industriales ya anunciados y que después veremos en esta jornada. Bueno, pues ahora pasamos un poco a las capacidades. Las capacidades e instalaciones que existen en España, empezando por Ciudén. Ciudén, como sabéis, está instalada en El Bierzo, en Conferrada, y en Ontomin, en Burgos, y cuenta con tres infraestructuras, vamos a decir, principales. La primera es la planta de captura de cubillos, que tiene, aunque para ahí pongamos solo una caldera de 30 megavatios, tiene dos, una convencional y otra de hecho fluido circulante, en oxicombustión. De hecho, la caldera de hecho fluido circulante es la primera del mundo con oxicombustión, en hecho fluido circulante. Después, tiene una planta piloto de almacenamiento geológico en Ontomin, equipada con un pozo de inyección y una de monitorización de más de 1.500 metros, equipados con una red de estaciones microsísmicas de más de 30 puntos. Y la tercera instalación, que también está en cubillos, es el lazo de transporte. Este es de tamaño semiindustrial, de 3 kilómetros, y el lazo permite analizar los efectos en los futuros ceoductos de los siguientes parámetros, la composición del CO2, comportamiento de los materiales, cambios de presión y temperatura, posibles fugas, y además los posibles contaminantes que el CO2 capturado y transportado pueda tener y cómo afectan a los materiales elegidos para los CO2. Otra infraestructura singular es la planta de captura de la Péreda, la central térmica de la Péreda. Es la primera planta europea de captura con carbonatación-calcinación, europea y mundial. Es una planta de 1,7 megavatios térmicos, que captura más o menos el 1% del gas de combustión de la central principal, de la Péreda, que es una central de 50 megavatios eléctricos. Fue construida y puesta en servicio en 2012 bajo el proyecto Kaolin del FP7 y después ha tenido varios proyectos subvencionados con diversas configuraciones seguir ampliando la investigación en carbonatación-calcinación. En el Instituto Nacional del Carbón, el CSIC, también tenemos una planta piloto, que es la hermana pequeña o la semilla de la planta de la Péreda, que es la planta que veis ahí en la foto a la izquierda, que es una planta de 30 kilovatios, pero que tiene prácticamente la misma configuración que la planta de la Péreda y es donde se empezaron los ensayos de la tecnología de carbonatación-calcinación. Bueno, otra infraestructura singular es el proyecto del plan estratégico que Repsol está impulsando y pretende realizar en el año entre el 2021 y el 2025, pero no os voy a hablar de esto porque después Petronor tiene presentación y seguramente hablará de esto, así que lo dejo. Infraestructuras tecnológicas singulares. El Instituto Geológico y Minero de España ha realizado el mapa de potenciales almacenamientos geológicos en España. Se han identificado 103 almacenamientos con shore en la península, disponibles que según sus cálculos podían almacenar entre 14 y 21 gigotronedadas de CO2. Ahora mismo están inmersos en el proyecto Strategies CC Use, que es un proyecto que en la primera fase identificaba potenciales centros, digamos, de almacenamiento, concretamente en ocho regiones de siete países y en el caso de España sería más o menos el cube de la zona de Tarragona. Ya están en la segunda fase del proceso, que es ya no solamente la selección, sino incidir en el estudio de este posible cube y seguirá hasta varios años más el estudio. Otra infraestructura singular es la primera planta cementera de Almería, la Farge Holcim, con tecnologías de captura y almacenamiento de usos de CO2. Está en Carbonera, en Almería, y tratará de capturar las emisiones de las plantas y reciclarlas para su uso en la agricultura, en internaderos, etc. El Instituto de INDEA de Energía de Madrid está muy involucrado en la valorización fotoquímica del CO2 y el estudio de técnicas de captura y almacenamiento. Cuentan con una planta piloto de producción de combustibles solares por fotosíntesis y es uno de los tres representantes españoles INDEA en el proyecto europeo SANGI. Además, cuentan con un laboratorio de microorganismos fotosintéticos, en Madrid también, que es una planta piloto para cultivo de microalgas en fotoviorreactores. Siguiendo para adelante, Carburos Metálicos también presenta en Soria una nueva planta en construcción con captura de CO2, que también voy a dejarlo porque más tarde viene Carburos con su presentación y seguro que algún día es. Bueno, por último, hacer un pequeño análisis de lo que es la plataforma tecnológica del CO2. Como veis ahí, los miembros de la plataforma son prácticamente de todos los sectores comprometidos con las tecnologías de captura, almacenamiento y usos de CO2. Hay miembros que son de empresas energéticas, empresas mineras, empresas del sector de cemento, petróleo, empresas químicas. Hay centros de investigación, empezando por el propio CSIC, como otros muchos centros de investigación. Hay ingenierías, hay universidades. Últimamente estamos admitiendo también, como miembros adheridos, a determinadas pymes. Un poco el organigrama que tenemos en la plataforma. La plataforma está regida por una asamblea general y un consejo rector que eligen un comité ejecutivo, que está presidido en este caso por mí, y después tiene tres vicepresidencias. Una oficemen, lleva la primera vicepresidencia, se dedica a las partes de regulación y formación. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene la segunda presidencia y dirige temas de captura y usos. Y la tercera vicepresidencia la lleva el Instituto Geológico y Minero de España con temas de transporte y almacenamiento. Además tenemos una secretaría general que la lleva Naturgi y una dirección del Comité de Recursos que la lleva Lindea Energía. Para que veáis un poco las actividades que tuvimos, que llevamos teniendo y que tuvimos en 2021, se ha promovido, como veis a la izquierda, un nuevo grupo de trabajo entre plataformas del CO2 que aúna a todas las plataformas que pueden tener intereses en el mundo del CO2. Tanto para capturas, pero sobre todo para usos del CO2. Participamos en el Comité de Coordinación de Plataformas Tecnológicas del Ámbito Energético, participamos, como ya os explicamos, en la LINE y colaboramos con estamentos como CETI o EPM en diversos estudios de análisis de legislación. Impulsamos la octava edición de los premios de la PTECO que damos al mejor trabajo fin de grado, fin de máster y la mejor tesis doctoral relativas al mundo de las tecnologías del carbono. Trabajamos con plataformas afines o amigas, como es un SUSCEM, la plataforma del hidrógeno, la plataforma del envase y el embalaje, Food for Life. Participamos en el Congreso Nacional de Medio Ambiente de Madrid y en el Transfiere de Málaga. Continuamos publicando estudios, como el plan de gestión del CO2, y celebramos y participamos en eventos públicos y difusión propia, y colaboración como este mismo. A parte, a raíz de la pandemia, durante este último año, pues algo que se nos ha venido pidiendo desde siempre, desde la Administración, es que entremos un poco en actividades internacionales y quizás por la pandemia y este tipo de jornadas online, pues ya hemos sido invitados a dos jornadas distintas, organizadas por países extranjeros, donde, bueno, pues representamos un poco el punto de vista o la situación española, el caso español, que llaman ellos, junto con otros casos internacionales. Pues, bueno, esto es todo. Ahí tenéis la web y las redes sociales, nuestro correo electrónico, nuestro teléfono, para que contactéis o para que nos sigáis cuando queráis. Muchas gracias y esto es todo por mi parte. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. En principio no tenemos ninguna pregunta. Los asistentes, la audiencia tiene ahí tu correo electrónico. Entiendo que si les va surgiendo alguna pregunta podrán hacértela a través de ese medio. La siguiente presentación, como os comentaba, es una presentación que es compartida. La van a hacer Ollana David, Susana Pérez y Asier Oleaga, que los tres son investigadores de Tecnalia. y nos van a hablar sobre soluciones para la captura de CO2. Susana nos va a comentar sobre las posibilidades de valorización química del CO2 capturado y Asier, por su parte, sobre posibilidades de utilización de materiales fabricados con CO2 en el sector de la construcción. Ollana es ingeniera química por la Universidad Politécnica de Bucarés. Ha trabajado en el grupo de investigación Chemical Process Engineering de la Universidad de RWTH de Aachen, en Alemania, en separación de gases y electroquímica. Desde 2014 está en Tecnalia como investigadora en el desarrollo de membranas para la separación de gases y Ollana es coautora de 22 publicaciones en revistas indexadas y dos patentes. Susana, por su parte, es doctora en ciencias químicas y tiene una gran experiencia en tecnologías de valorización de gases y sólidos. Durante el año 2007, representó a la Secretaría Técnica de la Plataforma Tecnológica Española de la Biomasa y, adicionalmente, es miembro de la Sociedad Española de Catálisis, la SECAT, y de la Asociación Española de Hidrógeno. En Tecnalia está especializada en micorreactores aplicados a ciencias químicas y a valorización de CO2. Y, finalmente, ASIEP es licenciado en ciencias geológicas. Desde 2004 trabaja en Tecnalia como investigador en temas de recuperación o remediación de suelos, residuos y aguas subterráneas contaminadas y, más recientemente, está trabajando en temáticas ligadas con la economía circular y la valorización de residuos industriales en el sector de la construcción, así como residuos industriales del sector de la construcción. Y, sin más, le cero la palabra a Oana. Oana, un minutito, cuando quieras. Muchas gracias por la introducción. Es mi placer hoy presentar lo que estamos haciendo en Tecnalia en tecnologías para la captura, almacenamiento y uso de CO2. Primero, empezaré con una visión general. Trabajamos en dos bloques, prácticamente. Trabajamos en tecnologías de captura de CO2 y también en tecnologías de valorización de CO2. En tecnologías de captura, trabajamos con tecnologías de separación con membranas y en tecnologías de absorción y de absorción. Luego, en la parte de valorización de CO2, nos centramos en la transformación de CO2 en productos químicos, que en sí mismos pueden ser productos de alto valor añadido o pueden trabajar como vectores energéticos para la industria. Y aquí trabajamos con reactores de membranas. En este caso, las membranas que realizan la separación están integradas en un reactor donde el CO2 está convertido. Luego, también trabajamos con reactores microestructurados, con reactores en lecho fluidizado y también con el diseño de nuevos catalizadores. De esa forma, podemos completar toda la cadena de valor del CO2. Entonces, aquí quiero presentar un poco lo que estamos haciendo en membranas solo. Con tecnologías de membranas podemos separar el dióxido de carbono de distintas fuentes industriales. Estas fuentes industriales pueden llegar, son mezclas de gases complejas que pueden llegar de procesos de precombustión. En este caso, las principales separaciones del CO2 de hidrógeno pueden llegar de distintos procesos de poscombustión donde el CO2 se separa del nitrógeno. Y también tenemos mezclas de gases entre CO2 y metano, que es el biogás y el gas natural, que también podemos enriquecer en metano, prácticamente. Luego, para poder realizar todas estas separaciones tan complejas, tenemos distintas capacidades y empezamos normalmente primero con la selección de un material o incluso sintetizamos nosotros mismos los materiales que podrían funcionar. Luego conseguimos crear una estructura de membrana con unas propiedades óptimas para la separación que queremos conseguir. Y llegamos a escalar esta estructura de membrana a nivel de prototipo. Y a la vez podemos testear desde el nivel de material hasta el nivel de prototipo. Y cuando hablamos de tipos de membranas, prácticamente conseguimos membranas avanzadas porque estamos por encima del límite que los materiales poliméricos clásicos tienen en este campo de separación con membranas, como se puede ver en la figura de la derecha. Entonces, trabajamos con membranas mixtas, que es prácticamente una mezcla entre polímeros y distintos rellenos inorgánicos con buenas propiedades de separación. Luego incluso podemos crear estructuras de membrana en base a un carbón que tiene la capacidad de cribado a nivel molecular. También hacemos membranas de palacio principalmente para la separación de hidrógeno y conseguimos también tener un formato en fibra hueca con un diámetro exterior muy bajo. Entonces, aquí un poco de nuevo unas imágenes de las membranas que desarrollamos en Tecnalia. A la izquierda se pueden ver con una imagen de C, microscopía electrónica de barrido de una fibra hueca con un diámetro muy exterior, muy bajo, como de unos 300 micrómetros. Prácticamente aquí la membrana es la superficie externa de la fibra. Luego en el medio se pueden ver membranas de carbono que están soportadas sobre esportes cerámicos y a la derecha membranas de palacio. Debajo podéis ver las distintas aplicaciones para qué este tipo de membranas pueden servir. Entonces, con tecnologías de membranas conseguimos primero para desarrollar una nueva membrana empezamos principalmente con el final, empezamos con el análisis de un proceso y según los requerimientos que el proceso tiene determinamos qué propiedades de separación una membrana ideal para ese proceso debería de tener. en base a estos objetivos desarrollamos la membrana o el material, escalamos esta membrana, construimos un prototipo y caracterizamos. Entonces, esto es como un poco la forma en cual trabajamos. Luego, en la parte de procesos de absorción y absorción, obviamente trabajamos en seleccionar distintos absorbentes, también en realizar estudios de regeneración en desarrollo de procesos de PCA y TSA y en desarrollos de catalizadores de procesos como hemos dicho antes. Aquí me gustaría presentar un poco un resumen de distintos proyectos privados y europeos en los cuales estamos trabajando en este momento. Aquí hay muchos de ellos que estamos liderando, quiero mencionar dos a nivel europeo que ambos cada uno es a distintos TRLs. Primero, empezaré con el Bio-Comem, que está a la izquierda en medio, ahí desarrollamos no solo las membranas, también los polímeros que pueden servir para separar el CO2 y estos polímeros son de origen renovable, de origen bio y luego en el proyecto Member, arriba a la derecha, desarrollamos ya a un nivel de desarrollo más elevado membranas para separación de CO2 para ambos tipos de aplicaciones, pre y post combustión. Con esto me gustaría pasar la palabra a mi compañera Susana Gil que os va a comentar los desarrollos en la parte de uso de CO2. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Susana Pérez, trabajo en la plataforma de química sostenible dentro del grupo de energía y medio ambiente de Tecnalia y voy a presentar un poco lo que hacemos dentro del grupo de química en todo lo que es el uso del CO2. Como os he comentado el CO2 tiene múltiples usos desde el sector alimentario como conservante para envases o en la elaboración de cervezas hasta en el sector industrial como gas de protección en soldadura. Pero es necesario aumentar este número de aplicaciones para poder lograr los objetivos medioambientales que ha marcado la Unión Europea. En Tecnalia nos hemos especializado en utilizar este CO2 en conversión química incluyéndolo como reactivo en diferentes síntesis para la obtención de productos químicos de polímeros o de hidrocarburos. Dentro de esta síntesis estudiamos la obtención de metano de metanol de ácido fórmico gas de síntesis dimetilete por poner unos ejemplos. En las soluciones tecnológicas de las que disponemos para estudiar y evaluar todo este tipo de síntesis son desde los reactores convencionales como puede ser los reactores tipo par en los que se hacen reacciones con el CO2 a alta presión en una temperatura moderada y en discontinuo reactores de lecho fijo estos reactores son adecuados para hacer síntesis en continuo utilizando CO2 a unas presiones moderadas y hasta temperaturas elevadas por ejemplo para la radiación de metano o metanol y luego también utilizamos reactores electroquímicos en los que las reacciones se hacen de forma continua y a temperatura presión ambiental para la obtención sobre todo de ácido fórmico y oxalatos. Bien además de los reactores convencionales también tenemos unas soluciones tecnológicas basadas en intensificación de procesos con la intensificación de procesos lo que queremos obtener es favorecer la reactividad del CO2 para obtener una mayor productividad del producto objetivo así tenemos reactores de membrana en los cuales la reacción del CO2 para obtener un producto y la separación de uno de los productos de reacción se realizan en el mismo reactor con lo que el proceso es mucho más intensivo además también hemos desarrollado unos reactores miliestructurados basados en múltiples lechos fijos pero con un diseño específico que lo que hacen es mejorar la transferencia de energía y de materia en los procesos estos reactores se pueden ensayar en continuo y son adecuados para reacciones muy exotérmicas como son la conversión de CO2 a metano asimismo para todos este tipo de procesos necesitamos catalizadores entonces podemos formular y preparar y ensayar diferentes tipos de catalizadores activos a estas reacciones además tenemos un grupo que utiliza el CO2 como fluido supercrítico las condiciones de CO2 supercrítico favorecen la cinética de las reacciones haciéndolas mucho más rápidas y también se puede utilizar para extraer solventes específicos de un proceso determinado y entre los proyectos que hemos estudiado estas reacciones pues están el Renovagas el MetaCO2 y el OCO2 para la reacción de CO2 a metano el OCO2 para la transformación de CO2 a metanol asimismo el el CO2 Focus para la obtención de dimetiléter el BiocomCO2 para la obtención de polímeros y el singlicar para la obtención de carbonato o de glicerol y estos son los usos que le podemos dar en Tecnalia a este CO2 con una pequeña pincelada Asier cuando quieras es tu turno bueno yo soy Asier Oleaga trabajo en Building Technologies de Tecnalia bueno quería explicar un poco de lo que estamos trabajando ahora mismo y que es básicamente en procesos de mineralización de residuos y subproductos alcalinos mediante el uso del CO2 industrial los residuos alcalinos que son por la industria como la la cero la industria papelera construcción cementeras petroquímicas tiene una capacidad importante de captura del CO2 este CO2 se combina con elementos principalmente calcio y magnesio para producir nuevos carbonatos en esa transformación del material mediante la producción de nuevos carbonatos pues estos residuos que habitualmente son depositados en vertedero o en aplicaciones de bajo valor sus propiedades tanto mecánicas como ambientalmente mejoran y mejoran lo suficiente como para poder ser introducidos como nuevos áridos o en la fabricación de cementos hormigones morteros hormigones prefabricados con una menor huella de carbono y una mayor circularidad en cuanto a las tecnologías en las que estamos investigando principalmente pues bueno estamos en varios proyectos en los que bueno trabajamos con la de residuos pues como es colectería residuos de incineración como cenizas botonás ERCD sobre todo hormigón en los que bueno se producen unas reacciones en relatorias de diversas síndoles muy rápidas estamos trabajando principalmente temperaturas y presiones ambiente la reacción es exotérmica y el resultado es una mejora en las propiedades de pues estaciones mecánicas la reducción de la velocidad la estabilidad se incrementa y con ello pues tenemos nuevos áridos en los materiales secundarios para construcción y además pues se capturan pues se capturan CO2 en funciones pues variables dependiendo del material su geometría su estado etcétera también hay otra línea que estamos investigando es la de dotar a los a los reactores de sistemas de monitorización mediante sensórica sistemas espectrales y espectrales para controlar estos cambios tanto monitorización como en un futuro pues poder orientar esos cambios mineralógicos a través de esa monitorización online de cara a optimizar estos reactores bajar los costes de su producción y hacer minerales digamos a la carta que sirva para el sector de construcción y básicamente son las dos líneas que estamos trabajando en build the technologies relacionado con CO2 pues muchas gracias Asir tenemos una serie de preguntas bueno muchas gracias Asir muchas gracias Sogana y muchas gracias porque realmente creo que las presentaciones que habéis hecho han sido realmente interesantes tenemos unas dos preguntas pero yo creo que estas dos preguntas están más están orientadas más a Luis que a esta última presentación parece ser que no he dejado suficiente tiempo para que la gente haga las preguntas las preguntas las podéis hacer como comentaba utilizando la parte de preguntas de la aplicación en cualquier momento durante la presentación pues claro lógicamente también cuando acabe bueno Luis las preguntas en cuestión creo que son hacia ti si le gustaría saber la demanda potencial de CO2 por parte del sector industrial a nivel nacional si es posible disponer de este dato Luis ¿estás ahí? Sí, sí estoy estoy si puedes contestarle no sé si existe este dato la demanda potencial de CO2 bueno la verdad es que yo ese dato no lo tengo tampoco entiendo muy bien la pregunta la demanda potencial de CO2 entiendo que se refiere a usos del CO2 a utilización del CO2 que en este momento pues como os decía al principio podría ser más o menos el 1% a nivel internacional el 1% de las emisiones de CO2 provenientes de combustibles fósiles sólo de combustibles fósiles hay otro tipo de emisiones ahora mismo la demanda de CO2 básicamente se circunscribe ahora mismo a recuperación mejorada de petróleo que es donde se utiliza básicamente inyectando CO2 para sacar el petróleo que anda por ahí en las arenas petrolíferas etcétera toda la demanda para usos de momento es poco más que ha escalado laboratorio o plantas piloto pequeñas donde la demanda es como se va a decir insignificante otra cosa es el potencial el potencial el que empecemos a considerar que el CO2 no es ni un contaminante ni un residuo que también lo es pero sobre todo que empezamos a verlo como un subproducto y realmente teniendo en cuenta que va a ser imposible eliminar todo el CO2 más que nada porque la humanidad respira hay procesos industriales donde va a ser prácticamente imposible eliminarlo por ejemplo el sector del cemento la calcinación de la caliza para obtener la cal que se necesita para el cemento pues es un proceso que evidentemente emite CO2 independientemente de cómo le apliquemos la energía todas estas emisiones tienen que llevarnos a ver que ese CO2 que tenemos que seguimos acumulando tiene que ser reutilizado de alguna manera no sé si responde a la pregunta pero por ahí vamos a ver vale de acuerdo luego hay otra pregunta que es si existen proyectos activos acerca de la separación de componentes tipo óxidos de nitrógeno óxidos de azufre de las corrientes gaseosas no sé si tú mismo Luis o quizá o Ana que estáis trabajando en tecnologías de separación de gases podéis responder ¿puedes responder? yo sí puedo responder por una parte que es precisamente la pereda CO2 la planta piloto de la pereda antes os comentaba que aparte de la demostración de la tecnología de carbonatación calcinación luego se se siguieron varios proyectos donde buscábamos precisamente analizar otros potenciales proyectos de almacenamiento de energía y proyectos de análisis de los otros contaminantes es decir ver si la reacción de carbonatación calcinación también ayudaba a la desulfuración o la desintificación sin obtener resultados muy concluyentes porque la cantidad de gas analizado ya venía desintificada y desulfurada porque la central de la pereda es una central de desulfuración circulante donde la desulfuración se produce en el mismo hogar añadiendo caliza al hogar de la caldera con lo cual los gases de combustión que luego irían a la planta de captura de CO2 ya vienen muy desulfurados y también por la sequimetría de la reglación de la caldera de la pereda que es de baja temperatura pues vienen bastante libres de Neo-X entonces sin grandes análisis concluyentes sí se observó que la caliza incluso desactivada para el proceso de captura de CO2 seguía teniendo cualidad de capturar azufre o sea que bueno entiendo que también en ciudades se han hecho estudios de este tipo y se siguen haciendo porque son inherentes a cualquier proceso de captura es decir si yo capturo con algo con lo que sea con aminas o cualquier sustancia pues evidentemente tengo que estudiar si aprovechando pues que que estoy utilizando un descontaminante pues a ver si de paso arrastro otros otros contaminantes y hay una una pregunta para Susana Susana te voy a hacer que te puedan ver ya que vas a contestar la pregunta es la siguiente ¿hay algún peso para convertir o para transformar el dióxido de carbono en monóxido de carbono? Sí en principio sí se puede hacer vamos se puede utilizar para formar gas de síntesis pero bueno es un proceso que también necesita su estudio sí vale otra pregunta ¿cuál es el aporte real del uso del CO2 a través de la transformación en combustibles en la lucha de las causas de la crisis climática? bueno otra vez más de emisiones nativas entiendo que neutrales en este momento coyuntural de crisis yo creo que yo creo que para reducir todas las emisiones de CO2 no vale solo con usar CO2 es decir necesitamos una suma de soluciones necesitamos poder implantar energías renovables que puedan sustituir a los combustibles fósiles pero en aquellos en aquellos procesos donde la emisión de CO2 sea inherente es decir como ha dicho Luis hay muchos procesos en que tienes que emitir CO2 sí o sí pues en estos es donde debemos implantar las las tecnologías de captura y poder utilizar este CO2 pues de una forma pues no sé que nos aporte valor entonces yo creo que no es solo no podemos usar todo el CO2 pues sí esto es muy complicado pero si es una suma de soluciones podremos llegar a estos objetivos que tenemos en mente marcados por la Unión Europea bueno de hecho yo creo que las estrategias de la Unión Europea siempre están en la lucha contra el cambio climático de la mitigación del cambio climático siempre tiene una estrategia mixta ¿no? en producción de energías renovables reducción de las emisiones en los sectores incluso captura de CO2 en los sectores que hoy por hoy pues siguen siendo intensivos en este tipo de emisiones con los que están recogidos en el catálogo bueno lo que es el comercio de de acuerdo otra pregunta ¿qué tipo de catalizadores se utilizan para obtener metano y metanol a partir del CO2? bueno para metano se utilizan fundamentalmente dos tipos de catalizadores uno basado en níquel y otro basado en rutenio la diferencia es que el catalizador de níquel necesita operar a mayores temperaturas pero el coste es muy inferior al de rutenio y el de rutenio es más caro que el de níquel pero puede operar a temperaturas más moderadas por debajo de los 300 grados esos son los dos tipos de catalizadores fundamentales en la síntesis de CO2 a metano para la síntesis de metanol pues existen catalizadores comerciales basados en cobre y e-zinc todo esto sobre aluminas se suele utilizar el soporte de aluminas para depositar el metal pero bueno que hay un mundo dentro de los catalizadores porque siempre ya sabéis que se suele desactivar por azufre o por depósitos de coque y entonces hay muchos grupos de investigación pues desarrollando diferentes catalizadores pues que pueden aumentar el rendimiento en la conversión de CO2 y además evitar este tipo de desactivaciones una pregunta para Asier activa la cámara y el micrófono para que te veamos y te oigamos la siguiente en el proceso de carbonatación acelerada utilizando residuos ricos en calcio y en magnesio ¿cuál es aproximadamente el ratio de kilogramos de CO2 por kilogramos de residuo? Pues bueno compleja compleja pregunta No, bueno a ver es variable depende depende del material pero bueno por ejemplo con fracciones de 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 hormigón finos pues están logrando pues aproximadamente pues unos 200 gramos por kilogramos 200 gramos de CO2 por kilogramos eso puede ser una media media por lo menos en laboratorio otra otra materiales que que pueden llegar incluso a más algún tipo de escolias que pueden llegar incluso a 400 eso lo llama más literatura pero bueno una media entre alrededor de 200 gramos por kilogramos 20% vale otra otra pregunta para Susana ya vamos que está ya la última para tratar de ir en hora Susana puedes describir entiendo que brevemente la conversión electroquímica de dióxido de carbono en oxalato hacia oxalato pues justo en este tema no es mi especialidad todo lo que es síntesis electroquímica lo lleva otro grupo de trabajo y yo si queréis le puedo pasar esta pregunta y en un correo electrónico y yo me la contesto tenemos si tenemos identificar a la persona que hace la pregunta le respondemos por correo electrónico muy bien muchas gracias pasamos ya a la siguiente presentación la siguiente presentación va a correr a cargo de Soya Crito Soya nos va a hablar sobre nuevos materiales y procesos para que actúe el CO2 tanto en lo referente a la producción de metano y metanol a partir de CO2 como a la incorporación de CO2 en la fabricación de materiales de construcción son temas que hemos visto en la presentación anterior se trata de unos desarrollos que se están llevando en el marco de un proyecto un proyecto que se llama Low CO2 en el que participan toda una serie de empresas implicadas en acometer los retos y aprovechar las oportunidades que la captura y el uso del CO2 tiene respecto a Soraya Soraya es la responsable de química sostenible de Tecnalia y posee una amplia experiencia en el tratamiento en el campo medioambiental tratamiento de aguas valorización de residuos y usos de materias primas alternativas para la síntesis de nuevos productos ha participado en proyectos de investigación a escala regional nacional y europea y es miembro de la plataforma tecnológica española de CO2 de la plataforma tecnológica española de Nova Iomasa y de la plataforma de la plataforma tecnológica española de química SUSGEN así como de la BioBase Industries Consortium Europea Antes de pasarle la palabra a Soraya quería volver a recordaros que al final del webinar vais a recibir una encuesta y os pedimos encarecidamente que la rellenéis ya que nos va a facilitar una valiosa información para organizar nuestras actividades y planificar este tipo de eventos y sin más le paso la palabra a Soraya Soraya cuando quieras Bueno, buenos días y muchas gracias Alberto por la presentación como comentaba Alberto soy Soy Soraya Piz y soy la responsable del grupo de química sostenible en Tecnalia y yo os voy a comentar el proyecto os voy a hablar sobre el proyecto Low CO2 Bueno, el proyecto Low CO2 tiene como título la investigación y desarrollo de tecnologías innovadoras y competitivas de captura y valorización de CO2 Este proyecto cuenta con un presupuesto de 4,9 millones de euros ejecutar en tres años y está financiado por el programa de ayudas a la IMAX de empresarial Asitec del gobierno vasco de la convocatoria del 2019 El proyecto Low CO2 es un proyecto de investigación industrial en el que participan 11 entidades con una gran trayectoria industrial y pertenecientes a diferentes sectores que al final cubren toda la toda la cadena de valor El líder del proyecto es Low Intech que junto con Tamoin son las dos ingenierías que participan en el mismo Low Intech que es una empresa dedicada a la ingeniería suministro fabricación y servicio en el sector de los bienes de equipo y Tamoin es una empresa dedicada a la ingeniería focalizada en resolver las necesidades de sus clientes en diferentes procesos industriales Por otro lado también participa Calcinor que con la implicación de dos de sus plantas industriales como son Calcinor y Calera de Alzo que están dedicados a la producción de áridos hormigones dolomia cal derivados cálcicos materiales refractarios y carbonato cálcico Por otro lado también participa una empresa multienergética perteneciente al sector de oil and gas como es Petronor y que como posteriormente ellos mismos os contarán en la charla que va después de la mía están muy comprometidos con la transición energética y el desarrollo de productos bajo en carbón También participan dos empresas del sector de la gestión de los residuos como son Zavalgarbi y Sader Zavalgarbi hace valorización energética de residuos no peligrosos y Sader que se dedica a la gestión de residuos tanto peligrosos como no peligrosos Por otro lado están involucradas dos empresas del sector de la construcción como son Cementos Lemona que está dedicada a la es una empresa productora de cemento y extracción de piedra y prefabricados Echeverría que lo que hace es producción de elementos prefabricados de hormigón tanto de obra pública de edificación de urbanización y pavimentación Además de todas estas empresas para dar soporte en las tareas de difusión y explotación se cuenta con la ayuda de ACCLIMA que es el clúster de medioambiente del País Vasco y para la parte más de lo que es soporte tecnológico o investigación se cuenta con el grupo de ingeniería de procesos sostenibles de la UPV que está dedicado al desarrollo de sistemas innovadores de reacción y separación y bueno con Tecnalia que como ya han comentado mis compañeros al final desarrollamos diferentes tecnologías tecnologías de captura purificación y usos de CO2 vale y todo ello para también para las partes de lo que es la parte de gestión financiera se cuenta con el apoyo de Bantec que es una consultora que gestiona ayudas y financiación de proyectos empresariales a continuación os voy a comentar cuáles son los objetivos del proyecto y cuáles han sido las diferentes fases llevadas a cabo hasta ahora y bueno cuáles son las conclusiones el objetivo general del proyecto vale es investigar y desarrollar tecnologías de captura y valorización del CO2 que posicionen a las industrias del país vasco en un lugar de referencia a nivel nacional e internacional y para ello los objetivos particulares que se persiguen son la investigación y desarrollo de tecnologías de captura de CO2 basadas en PSA y en membranas la investigación y desarrollo de tecnologías para la obtención de metano a partir de CO2 así como la investigación y desarrollo de tecnologías para la obtención de metanol también la investigación y desarrollo de tecnologías de mineralización por carbonatación acelerada de residuos alcalinos y para terminar la investigación y desarrollo de tecnologías de obtención de productos de construcción a partir de estos residuos Alcalinos carbonazados. Para alcanzar estos objetivos se han abordado las siguientes fases. La primera de ellas ha sido la determinación de los requerimientos y especificaciones de los procesos industriales. Para ello, en esta tarea se seleccionaron los focos de emisión a estudiar y se determinó cuál era la composición de cada uno de ellos, así como cuáles eran los diferentes compuestos a eliminar para los usos posteriores que se le querían dar. Para ello se seleccionaron seis focos de emisión procedentes. Uno de ellos de la valorización energética de residuos, otro de la caldera de recuperación, el tercero proveniente del horno de calcinación, otro proveniente de la unidad productora de hidrógeno mediante tecnología de reformado con vapor y dos últimos son focos provenientes de la producción de clink. Analizando la composición que tenían estos focos y teniendo en cuenta los usos que posteriormente se le querían dar al CO2, se ha investigado mayoritariamente en el proyecto la eliminación de partículas, humedad, oxígeno y los compuestos ácidos que podrían evitar o que podrían desactivar los catalizadores que se emplearían en las siguientes etapas. Por otro lado, para hacer la etapa de mineralización también fue necesario evaluar diferentes residuos alcalinos generados en diferentes procesos industriales que pueden ser susceptibles de ser carbonatados. Y para ello se estudiaron las escorias VERU, es decir, las escorias de valorización energética de residuos urbanos producidas por Zavalgarbi y que gestiona Sade. También en este caso se determinaron las calidades mínimas a cumplir por estos materiales en función de su potencial captura de CO2 y la valorización como materiales alternativos para el sector de la construcción. Asimismo, para el caso de la separación de las escorias VERU, se estudió la separación selectiva de las diferentes fracciones mediante tecnologías de identificación hiperespectral. Esto va a permitir la separación de la fracción alcalina de la fracción silicia. Y entonces, lo que es la fracción alcalina se va a utilizar como material para las posteriores carbonataciones y la parte de silicia donde se va a utilizar es como adición reactiva en la fabricación de segmentos binarios como sustitución del clinker, mejorando las prestaciones mecánicas en relación al carácter puzolánico que tiene este tipo de material. Y todo ello, también se ha hecho un estudio que para disminuir en un futuro los costes que pueden ser o costes energéticos debido a estas tecnologías, se ha también hecho un estudio o se han evaluado los focos con calor residual disponibles, en este caso en calcino, para su posterior recuperación y aprovechamiento en los propios procesos de captura de CO2. Una vez hechos las caracterizaciones tanto de los focos como de los materiales a carbonata, en la siguiente fase ya fue el estudio a nivel de laboratorio de las tecnologías o de los procesos de captura y usos de CO2. Para ello se han empleado dos tipos de tecnologías, la PSA, la absorción por oscilación de presión, y la tecnología de membranas. Mediante tecnología de PSA, lo que se han estudiado son diferentes, o bueno, se seleccionaron diferentes materiales absorbentes, como fueron ceolitas naturales, sintéticas, carbones activos, mobs, y se hizo diferentes ensayos con una PSA piloto para determinar cuál de ellos presentaba mejor comportamiento frente a la captura y purificación del CO2. En la imagen de la derecha podéis ver la PSA de laboratorio que se ha empleado, que nos permite tratar hasta un caudal de 4.000 mililitros minuto de mezcla de gases y nos permite alcanzar presiones de hasta 10 bares y temperaturas de 150 grados. Por otro lado, se estudiaron la separación de gases por membrana. Para ello se han seleccionado diferentes materiales poliméricos con los que se han preparado membranas, de fílgula hueca y planas. Estas membranas se testearon con corrientes de gases, obteniéndose también las que mejores resultados mostraban. En la fotografía de la izquierda podéis ver la morfología que presentan estas membranas por SEM, por microscopía electrónica de barrido. Y en la imagen de la derecha podéis ver el módulo de membranas que ya se ha preparado y que se instalará en el prototipo. Ahora os voy a pasar a comentar los diferentes usos de CO2 que hemos abordado en el proyecto, como son la obtención del metano, metanol y los productos de construcción, como son cementos y prezabricados de un igual. El primero de ellos es la obtención de metano. Para ello se han desarrollado diferentes catalizadores, así como también se han testeado algún catalizador comercial y se han determinado cuáles son las condiciones a las cuales se obtienen mayores rendimientos. La reacción y el testeo de los catalizadores se ha hecho en el reactor de milicanal, que antes ha comentado Susana. Y bueno, en este caso los mejores resultados los hemos obtenido con un catalizador base en K. Por otro lado, en la síntesis de metanol hemos seguido una estrategia similar a la de la obtención del metano. Para ello se han sintetizado diferentes catalizadores que favorecen esta reacción en concreto y se han buscado también las mejores condiciones. En este caso se ha hecho un testeo en un reactor convencional y se ha comparado con los resultados obtenidos en el reactor de milicanal. En este caso los mejores resultados se han obtenido con un catalizador cobre zinc y aunque con los dos tipos de reactores se ha conseguido el mismo rendimiento, sí que se ha visto que con el reactor de milicanal lo que se consigue es doblar la velocidad espacial. Es decir, que al final, en el mismo tiempo, tenemos el doble de metanol. Y la última tecnología de las aplicadas ha sido la carbonatación, aplicado a las escorias Beru y a las teñidas. Se han empleado dos tipos de tecnologías de carbonatación, en vía húmeda y en vía seca. Y también se han seleccionado las mejores condiciones a nivel de laboratorio, que hacen que cumplir los requisitos que luego son necesarios para la fabricación de los materiales de construcción. Como os decía, todos los desarrollos llevados a cabo hasta aquí se han hecho a nivel de laboratorio y han permitido seleccionar las mejores condiciones para cada uno de los procesos. Con ello, esto ha permitido también el diseño de los prototipos que van a ser instalados en SADER y en CACINO. Entonces, actualmente nos encontramos en esta fase, ya con los prototipos diseñados y a partir de ahora lo que vamos a hacer es instalar los prototipos y hacer la evaluación de las tecnologías a nivel de prototipo. Se van a instalar dos prototipos. Uno de ellos se va a instalar en CACINO, que va a hacer la captura y purificación de gases del horno de calcinación y se van a comparar, o bueno, se van a emplear las dos tecnologías estudiadas para la captura y purificación, las membranas y la PSA. Se instalará el módulo de membranas que os he mostrado anteriormente y luego se pondrá también un tren de tres PSAs que trabajarán en diferentes ciclos de absorción-desorción. Y posteriormente, ese CO2 purificado entrará en el reactor de metanación mezclado con hidrógeno para que se dé la reacción del metano. Este prototipo trabajará con un caudal de entrada de 5 normal metros cúbicos hora y se prevé que se obtenga un caudal de un normal metro cúbico hora de metano. Y luego, lo que es la calidad de este metano haría que se pueda volver a utilizar en el propio proceso de calcinación o incluso también tiene la calidad suficiente para que se podría inyectar en red. El otro prototipo a instalar, en este caso en SADER, es el prototipo de carbonatación. Este prototipo se instalará en SADER y lo que hará es trabajar con las cenizas y con mezcla. En este caso, el CO2 a utilizar será comercial. O sea, lo que es las etapas de captura y purificación se estudiarán en el otro prototipo. Y aquí lo que se quiere ver es la fase de carbonatación. Entonces, con CO2 comercial y las cenizas de incineración se introducirán en el reactor de carbonatación obteniéndose una ceniza carbonatada que posteriormente será utilizada para la fabricación de prefabricados de hormigón y de cementos. Y ya como conclusión finales, al final con la ejecución de este proyecto pues a las industrias pertenecientes al consorcio le va a permitir tener o disponer de unos nuevos productos y de nuevos procesos basados en la captura y usos de CO2. Y eso es todo. Muchas gracias, Soraya. Tenemos un par de preguntas. Una de ellas yo creo que cuelga de la presentación anterior. Igual puedes responderla tú y si no, pues que la responda Viana, creo yo. Es decir, ¿existen ámbitos determinados en donde alguna de las tecnologías de separación prevalecen sobre el resto, aminas, PSA, membranas? Sí, depende un poco de lo que quieras separar, ¿vale? Porque las membranas al final, obviamente las mermanas dejan pasar ciertos componentes gaseosos y no dejan pasar otros, ¿vale? Entonces, o más bien también concentra, ¿vale? Parte de unos, ¿vale? Y otros pasan. Entonces, al final, en función de lo que quieras separar igual las membranas no te sirven. Y en cambio, por ejemplo, una PSA o una absorción con aminas, sí. O sea, hay ciertos... Para algunas corrientes valen ambos, bueno, las tres tecnologías, ¿vale? Pero en algunas otras hay tecnologías que no sirven. O lo mismo a la inversa, ¿vale? Puede ser que haya una membrana específica que te separe dos gases y no se encuentre un material ni absorbente ni absorbente que te separe esos gases en concreto. Vale, otra pregunta hace referencia al prototipo que se va a instalar en Sader. Hay una al prototipo de Sader y otra al de Calcino. El de Calcino dice, ¿cuál es la escala del prototipo y cuál es su TRL? El de Calcino. Vale, claro, este, el TRL del propio proyecto, estamos viendo a un TRL 5, ¿vale? Porque la propia convocatoria no deja ir a un TRL más elevado, ¿vale? Y es un poco lo que os decía. O sea, lo que se va a tratar es eso, un normal metro cúbico hora de gases, con lo cual, pues bueno, es un prototipo, tampoco el tamaño es muy elevado. Pero sí que nos va a permitir testear en condiciones reales todas las diferentes etapas. Bien, en el prototipo de Sader dice que en el reactor de carbonatación se produce la mezcla de dióxido de carbono y dióxido de calcio para producir el carbonato cálcico. ¿Se contempla la idea en este proceso de extraer la energía liberada? Bueno, en este en concreto, o sea, se hará un estudio, o sea, así como en el caso de Calcino sí que estaba incluido con el aprovechamiento de lo que son los, con la propia instalación, de qué corrientes podrían aprovechar el calor. En este caso, en principio, en Calcino no, digo, perdón, en Sader, de momento no. Pero vamos, que es uno de los objetivos del proyecto, es buscar esas alternativas para disminuir costes. Con lo cual, es una cosa de las que se tiene que tener en cuenta cuando se haga, cuando se empiece a trabajar ya con el prototipo. Bien, esta pregunta te la hago a ti, pero igual la tiene que contestar así. Bien, ¿la fabricación de materiales de construcción a partir del CO2 es económicamente viable teniendo en cuenta el bajo coste que tienen los bloques de cemento o de hormigón? Si queréis contestar yo, pero bueno, si no, a ver, al final esto es, o sea, si ahora mismo todo esto al final depende de toda la cadena de valor, ¿no?, donde esté el coste, ¿no? O sea, al final sí, estamos partiendo de residuos y de corrientes o de productos, ¿vale?, no le va a llamar residuo al CO2, aunque Luis también ha dicho que puede considerarse, ¿vale?, pero estamos partiendo de esa base, o sea, que en teoría son dos compuestos, tanto las escorias o las cenizas y de la parte del CO2, que en principio deberían tener un coste bajo, ¿vale? Obviamente poner una instalación solo para hacer un material de construcción, pues igual los números no salen totalmente rentables, pero claro, esto va un poco más allá de poder darle salida a diferentes procesos, o sea, si una empresa al final tiene que poner un sistema de instalación para capturar su CO2, pues al final algo tiene que hacer con ello, ¿vale?, porque si no es como si no lo estuviera capturando, o sea, al final, en cuanto a reducción de derechos de emisión. Sí, yo aquí… Sí, perdona, contesta con esta. Yo aquí quería añadir que, bueno, existen varias, existen directos a considerar. Una es, pues, el coste de la gestión en verte del residuo, bueno, pues es diferente y seguramente subirá en los próximos años, la restricción a vertido del residuo, otra es la disponibilidad del material, que se conlleva un transporte, etc. Depende del caso, depende del modelo de negocio que se plantee y la ubicación de las plantas de captura y de producción del material y del transporte y su peso en el modelo, pues puede ser rentable o no. Otra cuestión es la del valor del producto, ahí sí que hay una competencia importante con los áridos naturales, las barreras regulatorias, que en algunos casos impiden una valoración sencilla, ¿no?, o por lo menos habitual de algunos residuos en los productos de construcción. Y luego está, por otra parte, está los costes ligados a la captura, ¿no?, que esto es una parte interesante de muchas… Las industrias, pues tienen que pagar más tasas, etc., por emisión, que precisamente, recientemente, pues se están incrementando de manera notable en España, ¿no? Así es, un poquito de brevedad, que tenemos cuatro preguntas y tenemos muy poco tiempo. No, ya termino, ya termino. Que son muchas variables y cada caso hay que estudiarlo, pero en un futuro hay ciertos aspectos como el vertido de residuos, en su restricción y las tasas de CO2, que igual lo hará bastante más rentable que lo que son actualmente. Vale. Preguntan, ¿cuáles son los elementos residuales en el proceso de creación de metano a partir del CO2? En el reformado de, entiendo, bueno, sí, la metanación. ¿Oyena? Igual la respondes tú. ¿Oyena? No, no, yo lo contesto, Alberto. ¿Cuáles son los otros procesos? Sí, claro, ¿cuáles son los otros procesos? Repítela, por favor. Es decir, ¿cuáles son los elementos residuales en el proceso de, entiendo, de generación de metano a partir del CO2? CO2 con... En principio, si el catalizador es el correcto y la reacción se da en las condiciones, en la estacometría que tiene que ser, la reacción va selectiva a metano y se obtiene agua. Obviamente, metano y agua. ¿Algo de hidrógeno no también? No, hidrógeno, si está en la condición que tiene que ir, en principio, si están estacometricamente el CO2 y el hidrógeno, no debería haber en exceso. Vale. Vale. Otra pregunta. ¿Se trabaja en sistemas que permitan un proceso de híbrido absorción con D, metanación con materiales de doble función? Proceso híbrido absorción metanación. Vale. Esa es una de las tecnologías que estamos... Eficiente de las que estamos trabajando actualmente. Pero en el proyecto este en concreto todavía no se trabaja esa tecnología. Pero sí es algo que estamos haciendo en tecnalidad. En tema de intensificación de procesos, ¿no? Sí, eso es. Esta es la misma que la he preguntado en inglés y en castellano. ¿Hay alguna conclusión sobre el mejor absorbente para el proceso PSA y sobre el tipo de regeneración óptimo PSA por temperatura o presión? Claro. Ahí en principio es un poco lo que decía, en función de... Porque en el proyecto lo hemos encontrado, ¿vale? Cada una... O sea, he hablado de cinco focos y cada foco tiene su composición, ¿vale? Entonces, en función de lo que quieras eliminar, va mejor un absorbente u otro, ¿vale? En principio, nosotros hemos detectado... Bueno, hemos estudiado las diferentes composiciones, ¿vale? Y en concreto, para el caso del prototipo, va a ir uno en concreto, ¿vale? Pero si tuviéramos que instalarlo en otro prototipo, en otro foco, sería otro material absorbente diferente. Y también en función de eso, la regeneración es diferente también. La temperatura a la que la hagas, ¿vale? Bueno, ahí la regeneración es un poco... O sea, si solo se coge selectivamente el CO2, al final la regeneración sería igual. Bueno, no, tampoco es igual, ¿vale? Porque depende del material un poco, también la regeneración, una temperatura u otra, ¿vale? Pero... Pero bueno... O sea, depende del material que se emplee para la absorción, ¿vale? Y eso depende de los contaminantes que se quieran eliminar. Correcto. Bueno, pues hasta aquí las preguntas. Vamos a pasar al siguiente ponente. Gracias. Ah, muchas gracias, Soraya, perdona. El siguiente ponente es Roberto González, Apeyaniz, que nos va a hablar sobre el gran reto que tienen en marcha en Petronorresol, su plan de reducción de emisiones de CO2, su plan de emisión de CO2. Roberto es en estos momentos el cedente del proyecto 2525, y lleva la coordinación de este proyecto que se trata de reducir en un 25% las emisiones de CO2 de Petronorresol respecto al 2017. Roberto comenzó a trabajar en 1990 en Petronor y a lo largo de todos estos años se han desempeñado labores de supervisión y dirección que le han permitido conocer a fondo tanto la refinería, tanto desde el punto de vista de los procesos que tienen lugar en la misma, como de los aspectos relacionados con la energía asociados a la misma. Y sin más, Roberto, pues puedes comenzar con tu exposición. Eso, recuerdo a todos, eso que tenéis que activar, eso es cámara y micrófono. Vale, pues buenos días a todos. Creo que me estaréis viendo ya, ¿verdad? Sí, se te ve bien, se te ve bien y se ve bien la presentación. A ver si no tienes problemas tú para pasarlo. Vale, muy bien. Bueno, pues quería explicaros un poquito cómo afronta Petronor y también Repsol, del cual somos parte integrante, pues el cambio necesario para seguir aportando valor a un mundo más descarbonizado. Bueno, en primer lugar os quería explicar un poquito cómo es nuestra industria y en concreto nuestra refinería en cuanto al uso de energía primaria y en cuanto a sus emisiones de CO2. Bueno, la refinería, como sabéis, procesa una materia prima, el petróleo crudo, y genera una serie de productos que todos conocemos en nuestro día, gasolina, gasóleo, propano, butano, asfalto, etc. Bueno, pues estos procesos requieren altas temperaturas para completarse y para ello necesitamos de la combustión de la fracción de hidrocarburo más ligera que obtenemos en nuestro proceso. Son fundamentalmente moléculas de uno o dos átomos de carbono que aquí en la refinería llamamos fuel gas. Y tenemos que complementar un poquito este fuel gas también porque no es suficiente con una cierta aportación de gas natural externo y un consumo de electricidad que generamos en sistemas de cogeneración. Digamos que como números grandes, pues la refinería genera unas emisiones aproximadas de 2,1 millones de toneladas al año. Y bueno, con el precio de los derechos de emisión que lo miré ayer, estos primeros días de mayo, se están situando en el orden de 50 euros la tonelada, pues da una idea de la importancia del peso que tiene el CO2 en nuestros costes. Podemos decir que aproximadamente del 100% de los costes de la refinería un 60% de los costes, pues son la energía en la cual está incluido también el CO2. Y bueno, y va creciendo. Bueno, además del ya expuesto precio del CO2 en el mercado de derechos de emisiones, ya sabéis que es un mercado regulado por la mayor o menor emisión de derechos gratuitos en la Unión Europea fruto de los compromisos de los acuerdos de París. Y también de las nuevas tecnologías de movilidad que están empezando a florecer, así como lo que estamos sufriendo en la pandemia, pues todo esto está acelerando también los cambios de vida en la población, por ejemplo, la extensión del teletrabajo, que está presionando a la baja la demanda de hidrocarburos, de tal forma que se manifiesta en un exceso de capacidad de refino. Pues todo este panorama empuja a una empresa como la nuestra, si quiere mantenerse en esta época de cambio, a disponer de un plan estratégico con visión de futuro. Bueno, Petrona y Repsol no parten de cero. Nuestra historia es larga en esto de reducir costes energéticos a través de nuestras operaciones y de nuevas inversiones. Ya en el año tan lejano de 1992, en el grupo Repsol, se creó un grupo de seguimiento de la eficiencia energética para vigilar nuestro desempeño. Y hemos tenido distintos planes de reducción de emisiones. Nuestro último plan tenía un recorrido, un objetivo de reducción hasta el año 2020. Podemos decir que, a pesar de haber intensificado nuestros procesos por nuevas expedicaciones de productos y de haber puesto en servicio nuevas instalaciones como la planta URF, que es un cocker y unidades relacionadas, pues desde el 2010 hemos conseguido reducir más de un 20% nuestra intensidad en emisiones de CO2. Y en el año 2018, pues se estableció ya un objetivo a más largo plazo con una reducción de un 25% de las emisiones para el año 2025. Pero este objetivo del 2025 es una etapa intermedia en el objetivo final para el año 2050. Resol fue la primera empresa del sector en comprometerse a unas emisiones netas nulas para el año 2050. Es un largo camino que tenemos que empezar a andar, cuya primera etapa, como os he comentado, pues tiene su finalización en el año 2025. Para alcanzar ese objetivo, para el año 2025, estamos ya trabajando en actuaciones diversas en dos ámbitos fundamentalmente. El de la eficiencia energética de nuestros procesos actuales y en el desarrollo y adopción de nuevas tecnologías y procesos. Dentro de la eficiencia energética, pues estamos dando un último espaldarazo a proyectos que tenemos en cartera y ideas que han partido de nuestros propios profesionales, de otras actuaciones que se han hecho en las refinerías, en las restantes refinerías del grupo Repsol y también de forma importante sacadas de auditorías energéticas que han realizado en nuestras instalaciones empresas líderes del sector como KBC. Se trata en este caso de profundizar en nuestros procesos, pues son tecnologías ya conocidas y probadas con alta rentabilidad que podríamos agrupar en tres categorías. integración energética, ampliando nuestras redes de intercambio, aumentando nuestra área de intercambio, nuestros procesos, recuperación de calor de baja temperatura y electrificación. Dentro de esta categoría, una gran parte fundamental ha sido la sustitución de grandes turbinas que teníamos de condensación por motores eléctricos. Bueno, en el campo de nuevas tecnologías, me refiero con ello a tecnologías comerciales, pero que no han sido todavía implantadas en nuestras refinerías, podemos destacar actuaciones con esquema de bomba de calor en sistemas de destilación, donde se aprovecha el calor de la cabeza y se utiliza una torre de destilación para utilizar el revidor de la torre por medio de un compresor. También se van a realizar inversiones de recuperación de calor en hornos de proceso, donde se aprovecha la energía de condensación de los humos. En este apartado, pues están estudiando varias tecnologías, como la tecnología HitMatrix, la tecnología de BDH o la tecnología Apex. Bueno, pero tenemos que recorrer, como he dicho, también tenemos que recorrer un camino para la transformación integral de nuestro negocio, de lo que es nuestro pasado, a una refinería del futuro, baja en carbono, en la que ya se visualizan procesos de tratamiento de residuos, biomasa y aceites reciclados, utilización de energías renovables y fabricación de combustibles sintéticos, píos avanzados e hidrógeno renovable. Realmente, podríamos decir que este camino, pues ya lo hemos comenzado. En nuestra refinería ya coprocesamos materias bios como aceite vegetal, bioetanol o los llamados suco, que son aceites gastados de cocina, del cocinado. Y el elemento clave en este camino para nosotros es el hidrógeno. Somos grandes productores y consumidores de hidrógeno. Tanto en la producción de hidrógeno renovable como en su utilización, hay un desarrollo tecnológico que invita a pensar en su competitividad a medio plazo. Tecnologías en su producción como la electrolisis y el reformado con vapor, con biogás, ya están en fase comercial y otras ya tenemos en desarrollo como la fotoelectrocatálisis y la pirólisis de metano. Y tenemos también un campo de utilización amplio para la descarbonización en la industria, donde nosotros somos mismamente consumidores de este hidrógeno, en el transporte, tanto ligero como pesado, en las redes de distribución mezclado con el gas natural y en la optimización y gestión del balance de redes para equilibrar generación y consumo de renovables. En la visión y en la hoja de ruta de España para el año 2030, ya se habla de una reducción de 4,6 millones de toneladas de CO2 al año y de una instalación de al menos 4 gigavatios de potencia en electrolizadores. Teniendo en cuenta que el consumo de hidrógeno en la industria es de aproximadamente 490.000 toneladas al año de hidrógeno y que se necesitan unas 8 toneladas de CO2 por cada tonelada de hidrógeno consumida, pues si esto lo convirtiéramos a hidrógeno renovable, el potencial de reducción sería de unos 4 millones de toneladas de CO2 al año y para producir este hidrógeno renovable necesitaríamos unos 3 gigavatios de electrolizadores. Parece que el cambio a renovable en el uso industrial encaja con las previsiones para España en el 2030. Petronor como gran actor en LIZA está liderando en el País Vasco un proyecto empresarial el Corredor del Hidrógeno con el siguiente objetivo crear un ecosistema de hidrógeno que en base a proyectos y acciones concretas permita avanzar en la descarbonización de los sectores de la energía industrial, residencial y movilidad. Es una estrategia integral de colaboración y dinámica. O sea, colaboración de muchas empresas, dinámica con capacidad de generar muchos proyectos. Es un proyecto clave para la reactivación económica a través del desarrollo de la cadena tecnoindustrial del hidrógeno. Bueno, nos podríamos preguntar si es posible desarrollar un ecosistema del hidrógeno tomando como base el País Vasco. Pues se tiene que cumplir una serie de condiciones. Pues primero que hay un clúster industrial con un tamaño adecuado a descarbonizar. En segundo lugar, que estemos en una localización estratégica. Y tercero, pues que haya un tejido industrial empresarial innovador. Vamos a ver que es así. Bueno, en cuanto al clúster industrial, pues en la comunidad autónoma del País Vasco, digamos que tenemos un potencial de descarbonización de 5,6 millones de toneladas de CO2 al año. Y ese tamaño pues es similar a otros proyectos empresariales. Por ejemplo, en el Reino Unido todos esos clústeres que veis ahí pues son del orden de este tamaño. O sea, que parece que el tamaño del clúster es apropiado. Bueno, en cuanto a la localización estratégica, pues estamos identificados por la comunidad europea en los corredores estratégicos de transporte y energía. Entonces, también estamos en una zona donde el uso del hidrógeno pues se considera estratégico. Y luego, en cuanto al tejido industrial empresarial innovador, pues ya veis que todas las empresas que están participando en este proyecto, todas empresas de conocido prestigio y que aportan mucho valor al proyecto. ¿Pero qué es exactamente el corredor del hidrógeno? Pues es una estrategia integral con seis ámbitos verticales como veis ahí. Uno de ellos es la producción de hidrógeno renovable y combustibles sintéticos, otro de movilidad y logística de distribución, otro de descarbonización en la industria y usos urbanos residenciales, infraestructura, desarrollo tecnológico industrial, iniciativas motoras. Si nos centramos en el primer punto, producción de hidrógeno renovable y combustibles sintéticos, pues en Petronor tenemos previsto la puesta en marcha de tres electrolizadores con una potencia de 112 megavatios y una capacidad total de producción de hidrógeno renovable de dos toneladas hora. Bueno, ahí tenéis los tres proyectos que tenemos. El segundo de ellos estamos colaborando con Enagás y el ente vasco de la energía. También estamos en otros proyectos como es un electrolizador de los que habéis visto antes se incorpora a este proyecto de pirólisis de residuos. Es un sistema integral de tratamiento de residuos urbanos que mediante este proceso de pirólisis permite obtener un gas de síntesis que una vez depurado pues lo vamos a poder utilizar como biogas en nuestros steam reforming en el reformado de vapor para producir hidrógeno renovable y que ahora actualmente en estas plantas tenemos gas natural alimentando. Entonces, bueno, pues es un proyecto que tenemos. Vale, en todos estos proyectos que veis aquí se le llama el hub de descarbonización y van a estar localizados en una parcela del puerto de Bilbao. Y otra planta que tenemos es una planta de combustibles sintéticos y fuels en el que aquí si hacemos uso del CO2 que capturamos en la refinería tenemos una planta de reformado con vapor en la cual capturamos CO2 puro ese CO2 puro lo vamos a traer aquí al puerto para con el hidrógeno que fabricamos en el electrolizador generar un combustible sintético y bueno en este proyecto tenemos la colaboración también de la empresa Saudia Arranco. Bueno, si veis en más detalle un poquito el proceso de generación del combustible sintético pues coge CO2 de la refinería y con hidrógeno producido en un electrolizador pues en esa planta de combustible sintético generamos un producto que es de cero emisiones. Se utiliza también sirve también para como almacenamiento de energía renovable en grandes volúmenes aporta flexibilidad al sistema eléctrico de energía renovable. Y la planta pirólisis que os he comentado pues alimentada con residuos urbanos generamos un gas de un biogas que alimentaremos a nuestras plantas de producción de hidrógeno para desplazando el gas natural. Este es un poquito del proyecto pretende conectar la refinería con el puerto y también con el parque tecnológico de Abanto y desde el puerto un corredor hacia Bilbao una tubería por la ría hasta la isla Zorro Zaurre. Bueno no tenía nada más que contar solo bueno contar que este es un camino largo son los primeros pasos que estamos dando y que supone un gran reto para llegar a la descarbonización total en el año 2050. No tengo nada más gracias a todos. Muchas gracias por tu presentación la verdad es que ha sido muy interesante y muy esclarecedora tenemos un par de preguntas que te voy a ir haciendo la primera hace realmente a qué tecnología estáis planteando para la captura de CO2 en la refinería y de qué capacidad. Bueno en esta primera fase estamos utilizando ya el CO2 que obtenemos puro en la refinería ¿vale? O sea no es una tecnología que estamos instalando sino que ya tenemos el CO2 puro que ahora estamos vendiendo a una empresa y lo vamos a utilizar para recuperar en esta planta de combustible sintético. Otra pregunta el reto es mandarlo desde la refinería hasta el puerto. Ajá un rato importante ¿qué tecnología están planteando para la captura que receptividad tendrían las nuevas tecnologías desarrolladas por otros entes externos a Petronor en este proyecto en el corredor vasco del hidrófeno o por Petronor? Alberto me gustaría no sé si está Elías si le podrías poner para que para que podría contestar igual porque igual puede contestar mejor Elías que yo. Vanessa ¿le conectéis el micrófono a Elías por favor? No sé si me oís Sí Elías Repetidme por favor la pregunta Sí la pregunta es ¿qué receptividad tendrían las nuevas tecnologías de captura de CO2 que se desarrollan por otros entes externos a Petronor en el proyecto que lideras? por Petronor Pasos Bueno ahora mismo digamos en los pasos que estamos planteando digamos en los próximos cinco años del corredor no tenemos todavía planteado una línea clara de incorporar alguna tecnología nueva en captura de CO2 pero evidentemente el camino al futuro va a tener que pasar por ahí o sea que ahí estaremos abiertos a escuchar las propuestas y proyectos que hay en ese aspecto ahora mismo como ha dicho Roberto tenemos una captura de CO2 en la planta de producción de hidrógeno y hay tecnologías ya probadas e industriales para si quisiéramos ampliar esa capacidad de absorber CO2 en otra planta de hidrógeno pero propuestas para captura de CO2 en otros procesos y en otros sectores pues por supuesto dispuestos a escucharlas y ver cómo encajan en los diferentes proyectos vale hay un par de preguntas que hacen relación a la recuperación de calor de baja temperatura la primera es qué procesos se utilizan y la segunda cuál es la temperatura de los focos bueno tecnología al final es nosotros son proyectos de tipo generación de vapor de baja presión para utilizar en nuestros procesos tenemos salidas hacia lo que son los tanques finales en los cuales enfriamos los productos pues que suelen estar pues a 140 150 grados los enfriamos para llevarlos pues a 50 60 grados entonces esa temperatura que tenemos 140 150 grados pues somos capaces de por medio de generadores de vapor pues capturar esa energía y utilizar ese vapor que generamos en nuestros procesos otra otra cosa que estamos utilizando pues pues son los humos de combustión pues estamos colocando también precalentadores de aire para recuperar el calor de esos humos y aportarlos al aire de combustión para aumentar el rendimiento de nuestros hornos y que baje el requerimiento de combustión en esos hornos ese tipo de tecnologías se están utilizando para recuperar esos calores de baja temperatura bien hay una pregunta sobre el hidrógeno el hidrógeno que plantea muchos problemas de seguridad debido a la naturaleza de la molécula ¿hay algún estudio de seguridad externo? bueno el hidrógeno es un elemento que nosotros manejamos manejamos a diario nuestra refinería no sé exactamente cuál es la cuestión efectivamente tiene problemas de seguridad pero como tienen todos los hidrocarburos que nosotros manejamos no sé exactamente el alcance de la pregunta no es un elemento nuevo para nosotros yo bueno creo que lo has contestado que tiene unos problemas de seguridad inherentes pero que está contemplado ya en la situación entiendo el manejo del hidrógeno como el evento inflamable explosivo etcétera 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 ¿no? vale una pregunta hace referencia a la conversión del CSR que se hace mediante pirólisis o gasificación la pregunta si se hace mediante pirólisis o gasificación y qué requisitos debe cumplir el CSR pues yo creo que Elías te puede contestar mejor a esto sí bueno el proyecto es una tecnología de pirólisis es una tecnología de pirólisis o sea no es una gasificación completa lo que sí es verdad es que tiene un rendimiento en gases bastante elevado vale también tiene una producción líquida y también tiene un producto sólido que también se puede aprovechar energéticamente ¿hay algún tipo de legislación española respecto al transporte de CO2 restricciones respecto a las impurezas etcétera desconozco ese tema yo también lo desconozco pero bueno el empleo del CO2 por ejemplo en el sector alimentario y también en algunas aplicaciones industriales es ampliamente conocido y se hace entonces pues no lo sé pero lo que entiendo es que lo que lo que haya probablemente sea fácilmente aplicable y transponible a una situación en la que el mercado aumente en peso en toneladas y en uso como mercado ¿no? Bien otra pregunta ¿cuándo tienen previsto el uso de la tecnología de foto electro catálisis la generación de hidrógeno por este proceso es hidrógeno verde y esta tecnología igual vosotros foto electro catálisis foto sí la foto electro catálisis que es un bueno es un proyecto en el que el grupo Repsol está trabajando no conozco los detalles de en qué TRL está pero bueno está avanzando tiene mucho interés además porque además aumenta la eficiencia desde el fotón de la de la reacción solar hasta la energía final de la molécula y respecto a si es verde o no pues entiendo que vamos por supuesto que sí porque al final se obtiene exactamente igual de la fuente renovable del sol Vale otra pregunta hace referencia a cuáles son las condiciones óptimas de presión o temperatura etcétera en el transporte del hidrógeno Bueno el transporte estándar en bombonas como se hace con otros gases de a 200 kilos o 300 bares es perfectamente posible si es verdad que su uso en vehículo en vehículo en transporte pesado en 350 bares y en vehículo ligero se diseña para poder llevarlo a 700 kilos pero ya la cantidad específica del propio vehículo el transporte de hidrógeno estándar estaríamos hablando de eso y por tubería pues no sé cuáles son los parámetros concretos pero bueno las presiones actuales que se utiliza para transportar gas natural pueden ser como referencia no sé si Oana podría añadir algo no sé si estáis metidos en algún proyecto de transporte de hidrógeno a través del sistema de gas natural Oana bueno pasamos pasamos a la siguiente hay una pregunta dice si habéis pensado en utilizar minerales por ejemplo carbonatados como vehículo de CO2 para el transporte de este gas para superar el desafío técnico de llevar el CO2 del punto de generación hasta el puerto lo que ya no sé es cómo recuperar si es fácil recuperar el CO2 una vez que lo carbonatas bueno yo entiendo que es mucho más simple transportarlo en fase de gas que hacer un proceso de solidificación y luego de de gasificación en el puerto para tratarlo entiendo que es más sencillo transportarlo en fase gas y la última la última pregunta habla sobre el TRL de la pirólisis del metano concretamente de la pirólisis de metano la pregunta es pirólisis de metano TRL pues no no lo sé exactamente ese dato técnico lo tendríamos que mirar pero bueno igual también desde desde Tecnalia también podemos tener esa información igual Soraya Alberto perdona bueno yo he estado relacionada en proyectos creo que lo poco que se ha hecho de Tecnalia que en pirólisis de metano pues un TRL cuatro diría yo hemos llegado a una escala piloto bueno pequeñita pero bueno demostrable sí en continuo así que bueno vale pues muchas gracias pues vamos ya aquí el turno de preguntas de esta ponencia y pasamos a la siguiente muchas gracias Roberto la verdad es que muy optimista el bueno que nos da un futuro más optimista la iniciativa del corredor vasco del hidrógeno que estáis que estáis lidiando pues muchas gracias y pasamos ya a la última ponencia que esta corre a cargo de Sonia Sonia Guri Sonia es doctora ingeniera en doctora ingeniera agrónoma y responsable del grupo de agroalimentación y tratamiento de aguas del departamento de investigación y desarrollo de carburos metálicos grupo air products y ha participado en numerosos proyectos de IMAXD contribuyendo con más de 80 artículos internacionales que ha contribuido a más de 80 artículos internacionales y a una patente Sonia nos va a hablar sobre la recuperación y reutilización del CO2 como clave para un futuro sostenible Sonia cuando cuidas acuérdate de bueno la cámara ya te vemos el micrófono activo de acuerdo gracias vale se ve bien la presentación se ve perfectamente vale perfecto bueno pues muchas gracias Alberto por la presentación y agradecer también a Tecnalia la organización del webinar y pues habernos invitado a poder participar entonces como ya ha dicho Alberto yo trabajo en el departamento de IMAXD de carburos metálicos y hoy pues voy a explicar principalmente un proyecto live en el que nos estamos centrando en la recuperación y reutilización de este CO2 para poder tener un futuro sostenible pero también explicaré un poco un proyecto que realizamos anteriormente que quizás bueno fue también el avance de este de este de este live son las breves pinceladas de nuestra empresa carburos metálicos fue fundada en el año 1897 nosotros somos fabricantes y distribuidores de gases industriales y medicinales que se emplean en distintos sectores desde el sector de alimentación y bebidas metalurgia el sector hospitalario contamos con 12 plantas de producción y 14 plantas de envasado y esto pues nos permite ofrecer nuestros servicios y nuestros gases a más de 100.000 clientes gracias a a nuestros empleados que contamos actualmente con más de 700 además también tenemos dos laboratorios de gases de alta pureza y un departamento de I más D el departamento de I más D de carburos está ubicado en Barcelona y a partir del año 95 carburos pasó a formar parte del grupo estadounidense Air Products que también con presencia en perdón con presencia en más de 50 países y también bueno suministrando nuestros gases a más de 12 sectores entre los que están incluidos la metalurgia el sector petroquímico y alimentación y bebidas como ya había comentado entonces nuestra empresa se centra en ofrecer nuestros gases y nuestros servicios a mercados emergentes a medio ambiente energía que son bueno fundamentales para conseguir una sostenibilidad en el planeta desde nuestra posición y nuestro conocimiento lo que queremos es aportar soluciones a los problemas medioambientales y nosotros nos centramos básicamente en estas áreas que veis reflejadas en la diapositiva por una parte de gasificación captura de CO2 que es lo que estamos hablando hoy y también hidrógeno tanto para la movilidad como para la transición energética entonces centrados en la sostenibilidad nosotros lo que pretendemos ofrecer a nuestros clientes o lo que estamos ya de hecho ofreciendo es soluciones sostenibles que ellos puedan mejorar su eficiencia pero siempre respetando el medio ambiente y prueba de ello es que en 2019 gracias a nuestros productos nuestros clientes pudieron evitar el equivalente a 69 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono entonces en este sentido sí que hoy bueno nos centraríamos más en el proyecto live pero como comentaba al inicio me gustaría explicar una actuación que tuvo lugar en Canarias en nuestra planta en Telde y que es un proyecto que está en funcionamiento desde 2014 y que se basó ya en la captura de CO2 de los humos de la chimenea de una planta vecina de vidrieras canarias que hasta ese momento pues estaban emitiendo a la atmósfera entonces carburos lo que hizo fue dejar de quemar por completo fue el oil que era el sistema que se utilizaba pues para la obtención de ese CO2 y capturó el CO2 que provenía de la planta de vidrieras canarias para luego pues purificarlo y utilizarlo mayoritariamente en el sector alimentario entonces con esto nuestra planta de Telde pues evita la emisión de 25 toneladas de CO2 al día y además representa pues la consolidación de un modelo sostenible que se puede reproducir en otras localizaciones y con otras simbiosis industriales además también es una reducción del consumo de recursos naturales puesto que dejamos de consumir el gasoil que utilizábamos para la combustión para obtener el CO2 que se cifraba en 420 kilos de combustible por hora por tanto estamos también haciendo una conservación de estos recursos y además con esta tecnología pues la capacidad productiva de la planta no ha variado con lo cual con esto podemos ver bueno es un ejemplo claro de que la sostenibilidad o la circularidad en este caso pues no está reñida con la productividad y ahora ya sí que ya voy a pasar a explicar el proyecto LIFE que está dentro del subprograma Climate Change Mitigation y bueno está alineado con los objetivos de la transición hacia una economía verde y justa que están recogidos en el en el pacto verde europeo entonces el proyecto lo que pretende es reducir las emisiones de CO2 a través de una integración industrial y con una creación de cadenas de valor el acrónimo del proyecto es CO2 Interbio y bueno aquí tenéis la página web del proyecto la que podéis acceder y allí hay mucha información de cómo está yendo y de las acciones y resultados que se van desarrollando el proyecto LIFE está formado por un consorcio de tres socios la fundación del patrimonio natural de Castilla y León que es el coordinador Enso Bioeléctrica de Garay y Carburos Metálicos el objetivo general del proyecto es contribuir a las emisiones de a la mitigación de emisiones de CO2 en sectores industriales intensivos en energía como son por un lado la producción comercial del CO2 y por otro los invernaderos que están haciendo una agricultura intensiva mediante la aplicación de técnicas que permitan esta integración industrial basada en principios de economía circular los objetivos específicos son en primer lugar demostrar los beneficios la efectividad y la reducción de este CO2 mediante esta integración de sistemas industriales crear una nueva cadena de valor que nos va a ofrecer un nuevo producto será un CO2 de origen renovable aumentar la eficiencia energética en procesos industriales y fomentar también el uso de energías renovables para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que nos marca la Unión Europea y demostrar la viabilidad económica y técnica de esta solución sostenible para este CO2 que procede de los gases de combustión de una planta de biomasa y además optimizar la economía circular convirtiendo residuos de otros procesos en recursos para centrarnos un poco en ponernos en antecedentes la empresa bioeléctrica de Garay del grupo ENSO cuenta con una planta de producción de energía eléctrica a partir de biomasa en la población de Garay en Soria esta planta de biomasa el combustible que utiliza es básicamente biomasa residual de origen forestal y agrícola y la situación de partida que teníamos la situación inicial eran las tres industrias separadas por un lado teníamos la producción de energía eléctrica a partir de biomasa de ENSO en las cercanías había el invernadero que utilizaba combustible fósil para la producción de calor y también para la generación de este CO2 que utilizaban en el invernadero y además carburos pues también hacía este suministro de CO2 para las necesidades del invernadero y el transporte de este CO2 se realizaba desde nuestras plantas que no están cercanas a la zona de Soria entonces de esta situación inicial y gracias al proyecto LIFE lo que pretendemos es llegar a este punto en el que bueno al final lo que queremos es tener una situación circular o modelo circular entonces la idea es realizar la captura de CO2 de los humos que provienen de la planta de biomasa que este CO2 se utilice en el invernadero si hay sobrante este CO2 por transporte se distribuiría a las empresas locales con lo cual también aquí estaríamos evitando una serie de emisiones de transporte porque hasta ahora el suministro se hace desde zonas más lejanas desde la planta de desde la caldera de biomasa pues también se suministraría calor y energía tanto a la planta de CO2 como al invernadero y bueno los residuos del invernadero pues también irían a alimentar la planta de biomasa además el proceso se puede optimizar un paso más si se pueden establecer simbiosis industriales con empresas cercanas con empresas de la zona a las que se pueda proveer de calor electricidad y del CO2 de origen renovable de proximidad y además si estas empresas pues son del sector agroforestal sería posible que sus residuos agrarios se integraran como combustible dentro de la caldera de biomasa pero para poder avanzar en el proceso para poder seguir con esta integración lo que necesitamos pues es poder capturar ese CO2 que proviene de los humos de la planta de biomasa para ello tenemos que crear esta planta de captura de CO2 que bueno está ahora en construcción sería bueno aquí en esta imagen de color verde dentro de lo que es la instalación de la planta de biomasa se colocaría bueno se está construyendo la planta para captura de CO2 entonces para poder realizar la captura bueno necesitamos hay distintos sistemas y que se clasifican en función del punto del proceso donde tiene lugar esa captura del gas en el caso del proyecto LIFE se aplica la captura pues combustión que ocurre en los gases de salida del proceso de combustión de la biomasa una vez se ha realizado esta captura pues el CO2 es por absorción bueno en este caso es por absorción química pasará a una columna de absorción y ahí se hace la desorción del CO2 y finalmente se obtiene una corriente concentrada en dióxido de carbono que tendrá una calidad industrial alimentaria y medicinal y que estará pues disponible para el uso en las empresas locales entonces en la cantidad de CO2 de los de los gases que salen por la chimenea depende del combustible utilizado para generarlo pero en el caso de la biomasa de la utilización de biomasa suele ser aproximadamente entre un 12 y un 14% de CO2 con la realización de este de este sistema circular estimamos que tendremos una reducción de emisiones relativas a la producción de CO2 equivalentes a unas 500 toneladas al año y también tendremos otras reducciones asociadas a pues al menor transporte o a evitar el transporte por no llevar el CO2 desde nuestras plantas que están más lejanas a las agroindustrias locales que se contabilizan alrededor de 130 toneladas al año otro objetivo del proyecto es la obtención de un producto sostenible un CO2 verde o CO2 renovable como una nueva cadena de valor y que proviene de ese proceso de captura y depuración a partir de los gases procedentes de esa combustión de biomasa entonces el el CO2 que obtenemos es un es un CO2 con un balance neutro en carbono porque este CO2 que se emite de la planta de biomasa ya la habían fijado previamente los vegetales para su crecimiento entonces para poder obtener esta certificación de origen renovable se utilizará la herramienta del análisis del ciclo de vida y lo que obtendremos será una declaración ambiental de producto para realizar el análisis del ciclo de vida lo que vamos es a comparar los distintos sistemas de producción de CO2 tradicionales dijéramos con la fabricación que se realizará en el proyecto LIFE así se comparará la producción de CO2 a partir de combustión de gas natural la fabricación de CO2 a partir del tratamiento de emisiones procedentes de plantas industriales básicamente por cogeneración eléctrica de gasoil y finalmente pues cómo se obtenga dentro del proyecto LIFE gracias a las emisiones que vienen de la planta de energía con biomasa la principal ventaja ambiental de esta integración industrial es esta reducción global en las emisiones de gases de efecto invernadero tanto de una forma directa en lo que es la producción del CO2 pero también de forma indirecta en cuanto que vamos a reducir emisiones asociadas al transporte de las distintas etapas de nuestro proceso actual y este nuevo producto este CO2 verde o CO2 renovable neutro en emisiones de gases de efecto invernadero pues será el resultado final de una nueva cadena de valor a partir de este CO2 capturado y tratado transformándolo en un nuevo producto comercializable y pues cerrando el ciclo de este proceso enmarcado dentro de la economía circular y bueno y ya para finalizar me gustaría recalcar también dentro de lo que es la jornada que hemos visto que la mayoría de los proyectos que se han presentado pues son colaboraciones público-privadas que realmente la innovación la tenemos que hacer así de forma conjunta con nuestros clientes con nuestros partners tanto empresariales como tecnológicos y esto lo que hace posible es que bueno en nuestro caso concreto que los gases industriales impulsen ese desarrollo sostenible basado al final en una economía circular muchas gracias muchas gracias a ti Sonia por la por la presentación y por darnos a conocer las actuaciones que estáis teniendo en el marco de este proyecto en relación a la captura de CO2 proveniente de la biomasa tenemos en principio una serie de preguntas una de ellas hace referencia ¿cuál es la tasa de consumo de CO2 en el invernadero que uséis en este proyecto? La tasa de consumo se refiere bueno entiendo que es lo que utilizan a ver hasta ahora el invernadero tenía un cultivo dijéramos hortícola seguramente este cultivo va a cambiar pero hasta ahora estábamos utilizando bueno se entraban al invernadero entre 800 y 1000 partes por millón que es lo que necesitaba ese cultivo para su crecimiento y producción No sé si está la pregunta o es más la cantidad de CO2 que proviene de la planta ¿cuánto va destinada al invernadero? La pregunta es así de literal ¿cuál es la tasa de consumo de CO2 en el invernadero que uséis en el proyecto directamente? Pues eso sería sería esa la cantidad que se necesita y representaría más o menos como un tercio del CO2 producido en el proceso dijéramos del proyecto ¿Qué tecnologías ofrece carburos metálicos para la captura de CO2? A ver esto quizás lo podría responder mejor a algún compañero mío de ingeniería pero porque yo estoy más centrada en temas de I más D quizás que son más colaterales a este concreto pero en principio nosotros hacemos capturas por aminas Igual igual ha respondido a la siguiente ¿Qué tecnología de captura de postcombustión usáis? Entiendo que es la de aminas y la tasa de captura que no sé si si seas capaz de responder Perdón es que casi no te oigo Perdón la tasa de captura preguntan por la tasa de captura de las tecnologías de CO2 de captura de CO2 Sí esto casi mejor que lo tendría que contestar algún compañero de ingeniería si bueno si quieren les podemos mandar la información Vale Respecto al esquema inicial del proyecto Online CO2 Synth Bio ¿Las cenizas de combustión se utilizan como fertilizante? Y la siguiente pregunta es si la normativa europea lo permite Vale esto bueno es más una parte que le correspondería a Enso pero sí que os puedo contestar que es la idea que las cenizas vayan a formar parte para la producción de fertilizante que de momento la legislación europea pues no permitía esto pero Enso sí ha lanzado la solicitud para que sea así y están trabajando en ello o sea que se espera que en un futuro sí se puedan utilizar Lucía Roca ha respondido el uso de las cenizas es un proyecto futuro Vale Pues eso ¿Cuál es el precio del CO2 verde? Bueno eso claro es una forma parte del proyecto o sea cuando el proyecto termine pues tendremos uno de los objetivos es ver esa viabilidad económica y pues al final obtener ese ese precio Vale volviendo a la pregunta anterior Lucía aclara también que el nuevo reglamento europeo permitida el uso de este tipo de cenizas a partir del 2022 según ciertas en función de las características que tengan Aquí una pregunta un poco extraña ¿Cuál es el porcentaje de CO2 que queda capturado en las plantas pero en las plantas vegetales? ¿Cuál es el porcentaje de CO2 perdona? ¿Capturado en las plantas vegetales? Bueno a ver esto entiendo que la pregunta sería cuál es la eficiencia fotosintética de las plantas al final ¿no? Es el CO2 que se captura Aquí habría que juntar no solo la capacidad de la planta para capturarlo sino también las pérdidas que puede haber a través del invernadero Dependerá del tipo de cultivo no puedo dar una respuesta de un número concreto porque dependerá del tipo de cultivo de la estrategia de aplicación del CO2 dentro del invernadero de cuán tecnificado está el invernadero pero a ver podrían la eficiencia fotosintética como eficiencia fotosintética sin tener en cuenta lo que se puede llegar a perder a través del invernadero de las plantas puede variar pero podría estar entre un 15 y un 20 por ciento en algas es mayor ¿cuánto CO2 se retiene? entiendo por kilo de planta o no lo sé también depende del cultivo a ver como ejemplo para un cultivo de tomate pues podríamos estar del orden de 3 kilos de CO2 por metro cuadrado un cultivo de pimiento es algo superior pero vuelvo a repetir que también depende de la estrategia de utilización del CO2 en el invernadero es decir hay estrategias dinámicas que son las que nosotros bueno creemos que son las más eficientes en las que se realiza la inyección del CO2 en función de la apertura de la ventana del invernadero cuando el invernadero tiene las ventanas pues un 30 o un 40% abiertas en lugar de pues estar inyectando esas 800 o 1000 partes por millón lo que se hace es mantener el nivel de CO2 atmosférico entonces con esto bueno todo depende mucho de estas estrategias o sea no estás inyectando todo el tiempo sino que lo estás vinculando a cómo estás gestionando el clima en el invernadero Jesús Díez aclara que el invernadero no es un socio del proyecto sino un tercero asociado digo por si para que si no ya en el consorcio no les he mencionado a ellos no forman parte del proyecto ¿cuánto se retiene del volumen inyectado? es decir del CO2 inyectado ¿cuánto se valoriza y cuánto se reemite a la atmósfera? a ver en el la idea del proyecto es que se capture todo el CO2 que sale de la planta de biomasa y la pregunta de la tasa de consumo de CO2 del invernadero era en kilogramos metro cuadrado año ¿cuál sería el cultivo ideal para ayudar a una alta tasa de consumo? no en ppm sino en masa de CO2 a ver este invernadero tiene 14 hectáreas y bueno depende del cultivo que vaya a haber en el invernadero como ya he dicho pues no consume lo mismo un cultivo de tomate en este caso por ejemplo que un cultivo de pepino o de pimiento y entonces eso hay que gestionarlo en función del cultivo que se vaya a introducir también pregunta ¿cuál sería el cultivo ideal? no sé ¿puedes responder? los cultivos que tienen un mayor consumo podrían ser las bueno la flor cortada o la flor o la planta ornamental hay otros tipos de de cultivos quizás no hortícolas sino para otros usos más industriales que también podrían ser opciones pero a ver la fórmula exacta de cuál sería el ideal bueno habría que estudiarlo en función de todas esas variables que he comentado vale otra pregunta es no sé igual igual no sé si vas a entender tú yo me quedo un poco dudosa ¿qué rendimiento eficacia aproximada se puede considerar en la captura del CO2? bueno yo creo que es lo mismo que han preguntado antes en la captura de CO2 la idea la idea es capturar todo el CO2 que salga de la de la planta bueno pues el CO2 se va a consumir en la totalidad de las 14 hectáreas no esto bueno me parece que ya lo he comentado hay una parte que se consumirá en el invernadero y bueno que el objetivo es que vaya a consumirse en el invernadero y otra parte que no que se ha comentado pues que se utilizará para otros usos industriales en en empresas de la zona que con esto pues también evitamos el transporte desde nuestras plantas que están más lejos y esos usos pueden ser básicamente en alimentación vale pues en principio no hay más si no hay más preguntas igual vamos por finalizada aquí ya esta jornada jornada virtual no sé si me hace la pena hacer un resumen y conclusiones lo único a mí sí me gusta destacar alguna cosa una es de un comentario que ha hecho Luis al principio diciendo que no existen que no existen barreras tecnológicas para la captura y valorización de CO2 sino barreras políticas y comerciales comentaba que era más barato casi casi en estos momentos emitir que invertir que había ciertas barreras legales incluso la percepción de la percepción de la gente acerca del tema de la captura y la captura y valorización de CO2 más de la captura y almacenamiento aunque las perspectivas de futuro parece que nos auguran un futuro más más esperanzador a continuación bueno desde Tecnalia nos han hablado de varias tecnologías tanto de separación de purificación del CO2 como de la valorización de este CO2 en el ámbito químico como en el ámbito de la construcción en la mineralización y nos han y Soraya Prieto nos ha mostrado un proyecto en el que varias empresas se han unido para llevar estas tecnologías a estadios más elevados de TRL con dos proyectos piloto pues uno en Calcinor para temas de metanación y otro en Sader para temas de carbonatación Roberto nos ha comentado el plan que tiene Petronor para reducir drásticamente esas emisiones de CO2 y cómo están integrándolo dentro de la dentro de la del despliegue del nuevo vector energético que es el hidrógeno para utilizar precisamente ese CO2 capturado y finalmente Sonia bueno casi ya nos ha estado comentando pues una iniciativa de utilización del CO2 proveniente de una unidad de biomasa en un invernadero Si queréis hacer alguna pregunta más pues puede ser este momento y si no podemos dar por aquí por finalizada la jornada Preguntan si vais a tener acceso a las presentaciones en principio lo que vamos a mandar es el os vamos a mandar un enlace al vídeo en el cual vais a tener pues el acceso lógicamente a todas las presentaciones de acuerdo no sé si hay alguna pregunta pues muchas gracias a todos por vuestra por vuestro interés por la asistencia a este esta jornada habitual este grupo de webinars por decirlo de alguna manera y y nada esperamos volver a encontrarnos en futuras ocasiones en torno a este tema u otros temas que puedan ser de nuestro interés quería comentar también que ha habido una serie de preguntas sobre sobre el hidrógeno sobre el transporte y distribución de hidrógeno y comentaros que en el marco de la iniciativa Corredor Vasco del Hidrógeno que ha comentado Roberto uno de los proyectos específicamente está orientado al estudio del comportamiento del hidrógeno en las redes de distribución se trata de alguna manera de utilizar las redes de distribución existentes o de modificarlas para poder llevar el hidrógeno de un lugar a otro en este tema está trabajando Tecnalia tenemos ya varios proyectos en los cuales estamos participando en los mismos y si tenéis alguna duda o algún interés podéis podernos poneros en contacto con nosotros pues muchas gracias y lo dicho encantados del interés que habéis tenido por esta temática de la captura de la valorización y usos del CO2 y quedamos quedamos en próximas ocasiones para cualquier pregunta podéis ponerse en contacto con nosotros muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.